Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo hago por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit, la parte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a yo nago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche, arrodillado a Dios, le rezo Pa' que antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy, el pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba Que yo hace que su chita y De mo anata to la que Doco ni masca Doco ni masca Que yo hace que su chita y De mo anata to la que Doco ni masca 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 Gracias por ver el video